Si deseas hacer una oración para que tu ser amado piense en ti y regrese a tus pies inmediatamente, realiza esta poderosa oración a San Charbel. Sé poseedor del inmenso poder de esta oración y consigue lo anhelado. Al final se te brindará la instrucción. Empecemos. Oh, ángel del amor y defensor mío, asisto a ti para pedirte que menciona el nombre de tu ser amado. Para pedirte que me busque desesperadamente. Que ahora mismo recuerde cada momento a mi lado. Y que no pierda el tiempo en salir a buscarme ahora. Pido, mi poderoso ángel del amor. Que se retomen los planes que teníamos juntos. Que nada pueda evitar lo que yo tanto anhelo. Firme y glorioso ángel del amor. Defensor mío. Ayúdame. Escúchame. Escúchame. Que no exista nadie más que yo en su vida. Para que venga a mi puerta a tocarla desenfrenadamente. Que encuentre el camino hacia mí para verme de día y de noche. Para que se fortalezcan entre los dos los sentimientos de afecto y deseo. Es tu poder divino, mi ángel guardián. Confío y sé. ¿Qué harás que mi desespero, mi impaciencia y mi sufrimiento terminen de una vez por todas? Haz que esta persona quiera entregarme su vida para unirla a la mía. Creo en ti y en tu hermosa voluntad. Que tu hermosa esencia logre seducir cualquier pensamiento que pueda tener. Pues hasta ahora no me ha colocado la tensión que yo merezco. Ruega por mí y ruega por nosotros los que buscamos tu auxilio. Bendito seas ángel del amor. Aquí estaré esperando tu respuesta, tu señal divina. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Amén. Hemos finalizado con esta oración. Ahora, te pediré que digas el nombre de tu ser amado tres veces. Y comentarás la frase Retorno seguro para que termines con esta oración. Te recomiendo reforzar con el video que se muestra en pantalla. Será de gran ayuda. Comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra. El universo estará a tu favor. La palabra de Dios